¡Suscríbete! 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 ¡Ok, ok! ¡1 a 0! Y esta, que crees? Bueno esta se ve chévere, esta sí que es muy grande ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Oh! ¡Ahhh! 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 Eres Estoy poniendo muy nervioso Bueno, vamos a jugar esta. No es justo, miren. Mira. No es justo, mi amor. ¿Para ver? Gracias a todos. Mira. Aaaaaaaah! Koma Aaaaaaaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Oh, está a punto, Isa! Vamos a ver cuánto hizo. ¡Qué chela! ¡Málgame qué pelas! ¡Vamos para esta! ¡Vamos para esta! ¡No! ¡Vamos para esta! 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 ¡Eso! ¡Vamos para esta! 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 ¡Así que vengan! ¡Vamos para esta! ¡Vamos para esta! ¡Vamos para esta! mi gana este viejito oi 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 doce 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 no 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 tchau